Música Yo te tengo reservado Un ranchito en la sabana Yo te tengo reservado Un ranchito en la sabana Allí te espero, siempre en la vida Allí te espero, siempre en la vida Para probarte que si te quiero Y que tú eres la más querida Para probarte que si te quiero Y que tú eres la más querida Música En ese hermoso ranchito Abundan los naranjales En ese hermoso ranchito Abundan los naranjales Viviremos sabrosito Ay si tú sabes amarme Viviremos sabrosito Ay si tú sabes amarme Allí te espero, siempre en la vida Allí te espero, siempre en la vida Para probarte que si te quiero Y que tú eres la más querida Para probarte que si te quiero Y que tú eres la más querida La ropecita y la tierra La baile Francisco Con el honor La hoyo con la caña Con el tío de los mayos más Música 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 Música